Como parte del programa periódico que tenemos de mantenimiento a la red pluvial de la ciudad, ahorita estamos reparando el quiebra patas de la San Jorge en la 15 calle. El quiebra patas estaba ya dando problemas porque tenía varios de sus rieles ya zafados. Bueno, se va a mejorar la parrilla que está compuesta por vigas H y se va a mejorar también la fijación que tiene la parrilla, aparte de la limpieza que normalmente se le da. Sí, ya tenía bastante sedimento en el fondo y ahorita ya está en vías de reparación y mantenimiento. En la 8 calle, en la primera avenida, estamos también reparando un quiebra patas que ya empezaban los perfiles H, o sea la parrilla, a soltarse de la fijación que tenía y tuvimos que reconstruirlo prácticamente. Estamos trabajando en el sector de Río Piedras y La Trejo, estamos trabajando, continuamos trabajando en la FECITRAN, estamos trabajando en el sector del Polvorín y la Miguel Ángel Pavón, creo que después pasamos a la Colonia del Valle y así se están atendiendo diferentes sectores de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!